La acción de los 16avos masculinos del TAU Cerámica Alicante Open 500 continuaba en la jornada del miércoles en el Centro de Tecnificación de Alicante. El primer enfrentamiento por el pase a octavos citaba en pista central a Coqui Nieto y Miguel Semler y a Miguel Lamperti y Tino Libac, duplas 8 y 10 del torneo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un partido muy ajustado que se definía con un doble 7-5 a favor de Nieto y Sembler. En pista 2 saltaban al 20 por 10 Iván Ramírez y Pablo Cardona y Nacho Sager y Diego Gil, duplas 14 y 40 del cuadro masculino. Ramírez y Cardona se anotaban el primer set con un 6-4 para cerrar el partido en el segundo con un contundente 6-0. Ramírez y Cardona no se perderán los octavos de final en la liga. La pista central acogía en el segundo turno de la tarde el enfrentamiento entre Ramiro Moyano y Chisco Gil, dupla 6 del cuadro, y Edu Alonso y Juan Luis Brí, pareja 12 de la prueba. 0-3 0-3 0-4 1-2 1-2 1-2 1-2 3-4 1-2 ¡Gracias! ¡Gracias! En la pista 2, las duplas 24 y 28 del cuadro masculino, Enrique Goenaga y Jairo Bautista y Francisco Guerrero y Arnau Ayaz, se batían en busca de una plaza en octavos. El primer set del encuentro se definía por 6-4 a favor de Goenaga y Bautista. ¡Gracias! 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 En el segundo, a Yachi Guerrero le daban la vuelta al marcador, anotándose un 6-1 a su favor. En el definitivo tercer set, la dupla Goenaga-Bautista firmaba con un nuevo 6-3 a su favor, su pase a octavos. Leo Augsburger y Javi Rico, dupla 15 del cuadro, se medían en pista central a Raúl Marcos y Agustín Gómez Silingo, pareja 18 de la prueba. ¡Gazza, goza! ¡Gazza, goza! ¡No, 3! ¡Gazza! rico y augsburger se hacían con el primer set con un contundente 6-0 el segundo set finalizaría con un 6-3 también a su favor otorgando el pase a octavos a la dupla hispano argentina en el último turno de la tarde de la pista 2 comenzaba el encuentro entre las parejas 5 y 21 de la prueba alicantina gonzalo rubio y javi ruiz se medían a mario del castillo y miguel benítez y 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 el enfrentamiento se definía en tres sets a favor de ruiz y rubio que tras ceder en un primer set con un 1-6 en contra firmaban un 6-1 y 7-5 que les otorgaba su plaza en los octavos de final de este gol para el tour alicante open 500